Hola internacional, ¿cómo estás hoy? Yo estoy fenomenal y nada, hoy me he venido a Belfast a comer y a tomar un café con unos amigos y me lo he pasado súper bien y he pensado que podía hacer el vídeo de una manera un poquito diferente, estoy esperando para coger mi tren y hago el vídeo hoy desde la estación de tren, ¿has visto? qué maravilla, esta es la estación de tren del centro de Belfast, se llama Lanyon Place y bueno, me voy para la costa, que es donde vivo, en un pueblecito de la costa y nada, ¿y qué te digo? ¿qué te digo? pues que me encantan los trenes, los trenes es un vehículo que me gusta muchísimo, ¿por qué? pues porque me encantan las ventanas tan grandes, me parecen muchísimo más relajantes que viajar en coche, sobre todo mucho más relajante que conducir, conducir me gusta mucho también, pero lo de montarse en el tren tiene un encanto especial, ¿verdad? Me gusta mucho eso, estar sentada, poder leer, poder hacer un curso en el móvil, poder ver vídeos que me gusten, poder estudiar un poquito, crear ejercicios para enseñar español, pensar en mis ideas, mirar el paisaje, también normalmente los trenes van a zonas o pasan por sitios donde los coches no van, a lo mejor vas justo por al lado del mar, vas justo por la mitad de un bosque y se ve más la fauna, se ven los pájaros, mira por ahí viene un tren ahora mismo, voy a ver si es el mío, no estoy segura, a ver este dónde va, no, este va en la dirección contraria, pero mi tren está al llegar, y nada, hoy hace, ha llovido bastante esta mañana, pero se ha despejado y ha empezado a salir el sol, bueno el sol, el sol del Reino Unido, que es un sol muy tímido, aún así se nota en la cara, ¿eh? Yo me noto bastante bronceada este verano con el sol del Reino Unido, no me pongo protector en el Reino Unido, igual debería empezar, y nada, y bueno, espero que estés llevando un día bonito de fin de semana y que estés practicando tu español allí donde quiera que estés, yo sin duda estoy muy contenta de poder haber contribuido a tu aprendizaje de español, y bueno, no sé, no sé tú, pero ahora cuando llegue a casa tengo mil cosas que hacer, tengo que hacer un montón de laundry, tengo que lavar un montón de ropa, tengo que prepararme para la semana, preparar algo de comida, y también pues me aseguraré de que paso un poquito de tiempo con mi pareja, nos tomamos un café, una cervecita juntos, paseamos un poco por la playa, y bueno, pues a disfrutar, también quiero hablar con la familia de España, dentro de poco voy a visitar Alicante, intento hablar con la familia una vez a la semana, alguno, tú a lo mejor también vives lejos de la familia, ¿no? y me gustaría saber cuánto hablas con ellos, yo cuando, definitivamente, cuando me mudé al principio a Reino Unido, hablaba con la familia todos los días, ¿eh? todos los días, me tiraba a lo mejor una hora y media, dos horas hablando con la familia, y ahora, ah mira, por ahí viene mi tren ya, y ahora ya, pues son muchos años, casi 20 años, y lo he reducido pues a una hora con cada uno de mi familia a la semana, pero bueno, siempre me hago más viajes a España que antes, antes iba menos y más tiempo, y ahora voy más a menudo y menos tiempo, bueno, me despido, te mando un abrazo, ya viene mi tren, me subo a él, que te deseo lo mejor, no te olvides de que tú eres importante, tú eres especial, tú eres único o única, así que comunícate en español, libérate y conecta con tu familia y amigos a otro nivel, muchísimas gracias.